Hay información de último minuto y nos vamos para ello a la Fiscalía General de la República. Toma la palabra el Fiscal General Tarek William Saad. Lo escuchamos, Fiscal. Feliz tarde. Buenos días. Tengan todos ustedes el pueblo de Venezuela. El día de hoy vamos a hacer una exposición sumamente importante, diríamos nosotros, muy delicada, sobre lo que ha venido aconteciendo en la frontera venezolana a partir del tráfico de migrantes por las trochas. Como ya es conocimiento de la opinión pública nacional, tenemos la información de una grave situación que se está dando en la zona fronteriza y que lamentablemente por esta razón ha multiplicado, ha replicado de manera exponencial los casos lamentables de COVID-19 en nuestro territorio nacional. Especialmente en el Estado Táchira. Y como dije, está poniendo en riesgo los esfuerzos realizados por las autoridades nacionales para acometerlos, para prevenir, para curar bajo el mando del Estado Mayor Presidencial que lidera el propio Presidente de la República, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, en relación a esta materia tan delicada. Quiero inclusive mostrar alguna fotografía. Nos referimos a grupos de delincuencia organizada que se están dedicando a pasar con nacionales por estas trochas. Vean ustedes ya algunas de estas fotografías, han sido difundidas, pero vamos a volver a mostrarlas. Vean ustedes, por favor, pueden acercar la cámara. Como utilizan, inclusive, los llamados teleféricos humanos. Aquí vemos el tipo de material usado y extraído. Aquí también el paso de estas personas de manera ilegal. Aquí vemos también detenciones que se fueron dando en el marco de la judicialización de estos casos. Como puede observarse acá. Dicho esto de manera inicial, ahora vamos nosotros a presentar los nombres de las personas que lamentablemente cometieron estos hechos punibles al detalle. El Ministerio Público a nivel nacional, particularmente coordinado en el Estado Táchira y los cuerpos de seguridad del Estado, hemos podido establecer que en el marco de las medidas de control establecidas para combatir la pandemia COVID-19, grupos de delincuencia organizada de Colombia se han dedicado a captar con nacionales que provienen de países suramericanos como Colombia, Perú, Chile, Ecuador y Bolivia. Con la finalidad de ingresarlos al territorio venezolano y de esta forma burlar los protocolos de ingresos como lo son las pruebas del COVID-19, el registro y control de ingresos ante el SAIME y la cuarentena obligatoria que deben cumplir en razón del decreto presidencial número 4.230 firmado por el jefe de Estado Nicolás Maduro Moros. Estas bandas captan con nacionales en Colombia para luego guiarlos a través de las trochas. Estos sujetos delincuentes son conocidos como los trocheros. Hacia Venezuela. Y una vez en el Estado Táchira los embarcan a su destino en vehículos automotores con taxistas integrantes de la propia red delincuencial. A cambio del pago de sumas de dinero en divisas extranjeras. Estas prácticas han generado una situación de suma gravedad donde desde el punto de vista del resguardo de nuestra soberanía y ponen riesgo a la salud colectiva ante la grave pandemia del COVID-19. Órganos policiales y militares en cumplimiento de sus labores de vigilancia en el Estado Táchira han realizado múltiples procedimientos con aprehensión de personas que han ingresado ilegalmente al país por las llamadas trochas. Pudimos observar en las fotografías mencionadas algún detalle de ellas. Así como a personas que han servido de guía para el ingreso irregular de las mismas y su posterior movilización al interior del país. Durante estos procedimientos se ha logrado la ubicación e inutilización de varios de estos pasos en los municipios fronterizas que voy a nombrar a continuación. Pedro María Oreña, Simón Bolívar, Rafael Urdaneta, Ayacucho y García de Evia todos pertenecientes al Estado Táchira. Algunos han sido detenidos cruzando a pie otros han pasado con vehículos algunas personas pagan para que las pasen cargadas inclusive hasta el territorio venezolano. Estas mafias, en razón de la crecida del río Táchira crearon una especie de teleférico rudimentario en el sector La Escalera, ubicado en el Llano Jorge el cual fue destruido por funcionarios adcritos a la 25 Brigada del Ejército Bolivariano. Por esta situación el Ministerio Público comisionó de manera permanente a tres fiscalías de delitos comunes para conocer de estos casos. Fiscalía Primera del Estado Táchira Fiscalía XXIV de ese Estado y la Fiscalía XXV para cubrir las zonas tanto norte, oeste y municipios del área metropolitana del Estado Táchira. Hasta ahora se han realizado 11 procedimientos con 36 detenciones de personas que han ingresado irregularmente y de aquellos que han servido de guías o trocheros así como conductores vinculados a estas mafias. De estos 13 se encuentran privados de libertad que pertenecen a estas mafias mientras que 23 tienen medidas sustitutivas de privativa de libertad por tratarse de personas que regresaban ilegalmente al país repito en los términos ya detallados. Hemos coordinado con el Ministerio Público con el Tribunal Supremo de Justicia para la erradicación de estas causas en la jurisdicción del Estado Bolívar en razón a que las mismas han causado conmoción en el Estado Táchira y se está ya trabajando para que estas personas sean recluidas en la cárcel del Dorado en el Estado Bolívar. Por esta razón los 13 privados de libertad por estos casos como ya dije anteriormente serán enviados al Centro Penitenciario Oriente ubicado en el Dorado Estado Bolívar. Los privados de libertad son Joel Chávez Benítez Andrés Chávez Andrade Solaira Andrade Chávez Francia Suárez Lozada Luis Torcate Espiña Franklin José Piñero Franklin Antonio Piñero Alberto Jaime Ramos John Anthony Puerta Jesús Centeno Ballestero Giovanni Jiménez Moreno Jonathan Aquino Zapata David García Álvarez Delitos a imputar a estos ciudadanos han sido imputados por los delitos de tráfico ilegal de personas instigación a la desobediencia de las leyes propagación de la epidemia incumplimiento al régimen especial de las zonas de seguridad favorecimiento bélico corrupción entre particulares y asociación para delinquir. Como podemos observar y yo quería hacer una especie ya para terminar de mapa comparativo de lo que ha ocurrido previo a esta acción delictiva que no ha sido casual recordemos lo que en el propio gobierno de Colombia se difundió en su momento se dijo inclusive con vocería presidencial allá en Colombia que como no tenían ellos para desinfectar presuntamente los vehículos los transportes donde con nacionales nuestros compatriotas venezolanos fueron previamente echados sin ningún tipo de misericordia ni clemencia de sus lugares de residencia para montarlos en vehículos que estaban contaminados de COVID-19 solo lo dijeron ellos mismos allá que como no tenían el dinero o el presupuesto para desinfectar esos transportes bueno lamentablemente tenían que ser trasladados de esa manera los que ingresaron entre comillas de manera supuestamente legal pero ya los enviaron enfermos de COVID-19 igualmente facilitaron no hay dudas facilitaron que por la vía de las trochas ilegales ingresaran con nacionales compatriotas nuestros provenientes no solamente repito de Colombia sino de Ecuador de Perú contagiados ya muchos de ellos con el COVID-19 y obviamente al entrar de esa manera de forma ilegal violaron las normas sanitarias donde previamente como ya se sabe los que entran de manera legal se les da el respectivo tratamiento si salen positivos se les coloca en lugares durante 14 días para la cura respectiva o la prevención respectiva y luego pueden estar ellos con sus familiares el plan ha sido ya develado en los términos que hemos señalado con los detenidos ya respectivamente mencionados sin embargo como lo informara el ciudadano presidente de la república Nicolás Maduro este domingo los trocheros han sido los principales transmisores del COVID-19 en Venezuela en las últimas ocho semanas en los últimos dos meses no podemos obviar esta realidad aquí hay que hablar un antes y un después de este tráfico ilegal de personas por las trochas del estado Táchira a partir del 16 de mayo las cifras de contagios comenzaron a superar los 40 casos diarios coincidiendo con la llegada masiva de compatriotas que estaban en el extranjero debemos destacar que Venezuela al momento en que estamos conversando con ustedes registra 7.411 casos confirmados de COVID-19 de los cuales el 60% oiga bien esta cifra el 60% 4.441 se encuentran en los estados fronterizos de Zulia Táchira Apure y Bolívar no es accidental ni casual que teniendo nosotros un territorio tan amplio sean solamente en estos estados fronterizos donde han ingresado la mayoría de los compatriotas de países vecinos particularmente de Colombia solamente en cuatro estados tengamos el 60% de los contagiados de COVID-19 en total las autoridades han contabilizado 65.967 con nacionales que han regresado por los pasos fronterizos establecidos con controles migratorios de los cuales 3.660 han resultado positivos al coronavirus pero se estima que entre 30.000 a 50.000 migrantes han retornado por los pasos ilegales veamos esto con atención tamaña y responsabilidad que tenemos que advertir que tenemos que alertar que tienen que colocar en ojo a visor a todas las autoridades policiales militares y judiciales del país estos son administrados por paramilitares colombianos este ingreso de 30 a 50.000 migrantes y cerca de 3.000 de ellos han retornado siendo portadores del virus lo que ha ocasionado la proliferación de contagios en aproximadamente 10 estados y 40 municipios del país según las cifras que ha venido recabando el ministerio público sin embargo Venezuela es un país bendito una tierra de gracia a pesar de todo este plan macabro que ha sido develado que nadie puede negar porque están los elementos de convicción allí están las personas detenidas que han delatado que han declarado lo que han venido realizando Venezuela aún mantiene de manera firme y moderada este control de la pandemia COVID-19 en el mundo vean ustedes cifras que hemos actualizado al momento el ministerio público tenemos 11,6 millones de contagiados confirmados y lamentablemente han fallecido 539 mil personas en Colombia por ejemplo hay 120 mil casos confirmados y 4 mil 210 fallecidos uno de los epicentros más terribles de esta lamentable enfermedad que dicho gobierno utilizando como dije las fronteras y las trochas ha querido importar hacia nuestro país Brasil segundo lugar en el planeta con más contagiados y número de fallecidos lamentablemente uno de esos contagiados ha resultado ser el propio presidente Bolsonaro quien inicialmente hiciera burla del COVID-19 diciendo que era una simple gripa según él vean ustedes lo que ha ocurrido por esa irresponsabilidad donde Brasil aparece ahora como el segundo lugar en el mundo con más contagiados y número de fallecidos 1.63 millones de casos confirmados y 65.566 fallecidos Perú quinto lugar en el mundo con número de contagiados 306 mil casos confirmados 10.722 fallecidos Ecuador 62.380 casos confirmados 4.821 muertes confirmadas por COVID más 3.195 por sospecha de la enfermedad para dar un total cercano a los 8.000 recordando las grandes imágenes de cadáveres lanzados a las calles fallecidos en casa sin que el propio gobierno del señor Lenín Moreno se ocupara de estas personas Chile sexto lugar en el mundo en cantidad de contagiados 299 mil casos confirmados 6.394 fallecidos y los tres primeros países con mayor número de contagiados y fallecidos lamentablemente siempre hay que decirlo aparecen también los dos primeros como países que han buscado quebrar la soberanía nacional de Venezuela saquear nuestra riqueza utilizar inclusive la pandemia para generar un caos social en nuestro país que no nos permita la compra de medicinas y alimentos y me estoy refiriendo a Estados Unidos primer lugar en el mundo en contagiados y fallecidos se acerca a los 3 millones de casos confirmados y 132 mil 571 fallecidos el Reino Unido quien recientemente en una decisión que ha apelado el Estado venezolano lanzase una total irrepudiable decisión de un tribunal que dijo que actuaba por razones políticas imagínense para supuestamente según ese juzgado no entregar el oro que está en un banco del Reino Unido que iba a ser depositario junto con Naciones Unidas y el Estado venezolano aproximadamente 1500 millones de dólares en oro venezolano para la compra de medicinas y alimentos decidió ese juzgado por ahora retener ese oro que es del Estado venezolano legítimamente constituido del pueblo de Venezuela pero vean ustedes entonces un país que hace cosas como esta junto con los Estados Unidos aparecen como los países con mayor número de contagiados y de fallecidos de COVID-19 en el caso del Reino Unido luego de Estados Unidos y Brasil tercer lugar en el mundo en número de fallecidos 286 mil casos confirmados y 44 mil 236 fallecidos vean ustedes que cosa tan terrible Estados Unidos Brasil y el Reino Unido acumulan el 45% de los fallecidos por COVID-19 en todo el mundo ¿qué le ha hecho el pueblo de Venezuela a estas tres naciones que se han complotado para cada uno coordinado con el otro de querer utilizar repito en esta época de pandemia las sanciones económicas el bloqueo el acoso a nuestro país para generar un número creciente de fallecidos y de contagiados sin embargo a pesar de ello nosotros tenemos que reconocer el esfuerzo hecho por el presidente de la República Nicolás Maduro y su equipo de gobierno donde hemos participado nosotros velando por la no impunidad en casos como los que mencioné en la frontera con Colombia a pesar de todo ello hemos podido darle respuesta al pueblo de Venezuela con un número repito afortunadamente vamos a decir así prudente de contagio y haciéndole esfuerzo para que dichos contagiados sean rápidamente recuperados y que haya pocas víctimas que lamentar a los familiares de esas víctimas nuestras sentidas condolencias y el esfuerzo del Ministerio Público para contener este tipo de acciones delictivas y que paren ya de replicar esta lamentable pandemia en nuestro país muchas gracias bien se quedan palabras siempre